Bueno, en un ratito no nos va a zafar de los adornos ochentosos. No, nadie. Pero lo vamos a dejar para el final de la nota. Vamos a estar hablando ahora con Franco sobre las vacaciones que se vienen, ¿no? Seguramente muchos ya están planeando ese fin de en la montaña con amigos, la escapadita al río, a los distintos lugares hermosos que tenemos aquí en la provincia de Mendoza y en todo el país. Y lo ideal es hacer turismo responsable y lo más amigable, podríamos decir, posible con nuestro medio ambiente. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, primero que nada hay que tener en cuenta que este fin de semana largo que pasó de Mendoza fue uno de los destinos más seleccionados dentro de la República Argentina. En primer lugar estaba la Costa Atlántica, Bariloche, las Cataratas del Iguazú y luego seguía Mendoza, así que nos posiciona a un nivel nacional muy alto. Muy alto, sí, totalmente. ¿Vos por qué pensás que tanto eligen a la provincia? La provincia se elige porque tiene una oferta bastante variada, también ofrece muchos lugares al aire libre, que eso es un tema y un factor que se está buscando después de tanto encierro, ¿no? La gente busca estar al aire libre, no quiere estar encerrada, entonces también busca precios accesibles, lugares donde pueda diversificar las actividades que puede deber hacer, desde lo gastronómico, enoturismo que podemos hacer en la provincia, alta montaña, a ver, la gente creo que está buscando como diversificar el lugar donde va a vacacionar o donde se va a tomar un fin de semana. Claro, bien, total. Y va a ser una escapadita. Y bueno, y esto nos posiciona bastante, de una manera bastante importante. A ver, con respecto al 2018 y 2019, pre-pandemia, Mendoza para esta altura tuvo un 20 o 25% más que en esos años. Claro. Es decir que... Son números buenísimos. Son números buenísimos. Para nuestra economía. Para nuestra economía, claramente se reactiva. Pero bueno, un poco también hay que pensar en qué es el turismo responsable. Claro. Turismo responsable y también, bueno, como decís vos, Clary, que es lo más amigable posible dentro de nuestro medio. Porque cuando hablamos de turismo responsable estamos hablando de una serie de acciones que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de vacacionar. Bien. Tanto dentro de la provincia, si hacemos turismo interno, como fuera de la provincia. Claro. ¿Qué es lo que no te gusta que te hagan en tu casa? Claro. No lo vayas a hacer en otro. Por ahí yo pongo ese ejemplo. Por ejemplo, vos recibís visitas en tu casa y decís, bueno, yo hago una fiesta, hago una juntada, la gente viene, bueno, no me ensucien, no me rompan las copas. Uy, claro. No me dejen todo tirado. No me dejen todo tirado, duerme cuando se vayan. Franco, vimos la maratona ahora el fin de semana pasado, la cantidad de botellas. Botellas y tablitas al horario de todo el recorrido. Fue impresionante. Te daba bronca porque si nosotros no cuidamos nuestra provincia. Exactamente, por eso hay que hablar desde lo local hacia lo nacional e internacional. No podemos pedir permiso justamente en otro lugar si no hacemos algo dentro de nuestra propia provincia. El tema de los residuos claramente es pensar primero nosotros. Bueno, estamos viendo algunas imágenes del dique potrerillos. ¿Cuántos residuos se quedan en el dique potrerillos por fin de semana? Terrible. Latas de cerveza, botellas, papeles. Y no es que no hay contenedores porque el otro día salimos con los alumnos de la carrera de turismo a hacer todo un recorrido por alta montaña y empezamos a ver algunos, detectar algunos puntos y hay contenedores. La conciencia de la gente. Y si así no los hubiese, llévate una bolsa y el residuo vuelve con vos. ¿Cuántas veces tenemos un auto adelante que bajan la ventanilla y tiran los papeles por las cáscaras de banano? No falta todavía esa cultura limpia. Si bien Mendoza es una provincia limpia, que se considera limpia, pero todavía no falta un poquito de suciedad. Hasta sucio y peligroso porque una cáscara, no sé, es como todo. Es tomar conciencia de no andar ensuciando, claro. Entonces, bueno, lo que se busca justamente, bueno, ahí estamos viendo una placa con el turismo responsable es, primero, cada vez tenemos más turistas más informados. Es decir, que conocen del lugar. Entonces, como receptores de este turismo, nosotros también tenemos que dar el ejemplo. Lo que decías, Dani, con respecto al tema de la maratón, la cantidad de botellas que se generaron y que habían acostado de todo el circuito, bueno, si un turista justamente en el fin de semana largo lo ve... Claro, claro. Se lleva un concepto muy malo, ¿no? Claro, claro. Pero de nosotros, ¿no? De la provincia, de nosotros. Claro, de nosotros mismos, como sociedad. Entonces, que somos los anfitriones. Claro. También hay que tener en cuenta que el turismo responsable incluye disminuir, por ahí, ciertos impactos. El tema de, en vez de alquilar un automóvil o en vez de tomarme un colectivo o lo que sea, empezar a hacer quizás algunos tours, una bicicleta. Se ven muchísimo, ¿no? En la zona de Luján de Cuyo vemos esas hileras de ciclistas todos con el mismo cajito de colores, ¿no? Que indican que son un grupo de turistas. Se está usando bastante, por suerte. Es que a la gente le gusta. El tema es hacer la oferta. Claro. Generar la oferta, generar la infraestructura, ¿sí? Y ahí, bueno, vemos algunas cosas también como, en esta placa, como, bueno, si voy a comprar, tratar de comprar en artesanos locales, ayudar a crecer la economía. Claro, aportar las economías regionales. El transporte sostenible, como puede ser el uso de la bicicleta, ¿sí? De hecho, hay muchos tours también por las bodegas y también otros atractivos entre medio de bodegas que se pueden hacer en bicicleta. Incluso también están pensados para la familia, que eso también es importante. Porque muchas veces uno piensa y dice, bueno, voy a hacer este circuito en bicicleta, pero vengo con mis chicos. Claro. También está pensado para los chicos. Claro, está buenísimo, ¿no? Que falta todavía desarrollo, infraestructura, servicios, sí, siempre falta. Sí, porque si no, que no tenemos nada más para hacer, o sea, está bueno eso seguir superándonos. Pero hay servicios en la provincia como para poder hacerlos y eso es bastante importante de tenerlo en cuenta lo que es el servicio, ¿sí? Y lo que es el turismo responsable. Franco, ahí uno de los ítems decía cuidar la naturaleza y me lleva a pensar una vez más en todas las advertencias que tienen que ver con hacer fuego al aire libre, estas brasas que quedan encendidas y después terminan causando un incendio inmanejable. Lo hemos visto en la zona de Potrerillos. Bueno, eso tanto para nosotros mismos haciendo turismo interno de cercanía, como se denominó el año pasado en pandemia, también hay que tener en cuenta de informar al turista. El turista tiene que estar informado sobre esto. Claro, sobre la provincia. Sobre la provincia, cuál es el riesgo de hacer un asado y que las brasas queden encendidas, dónde está permitido, dónde no está permitido, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer o lo que no se debe hacer. Y qué es lo que no se debe hacer, porque capaz que como mendocinos hay muchos que todavía no lo tienen presente y estaría bueno poder advertirlo. Y por ahí lo que más tenemos presente es, bueno, Camino a Alta Montaña, nosotros vemos en innumerables lugares, al costado de la ruta, que la gente se para en pequeños miradores, algunos que están planificados y otros que son miradores naturales y hacen un asado ahí al aire libre. Muchísimo. El tema es también llevarte quizás un bidón con agua para apagar las brasas, asegurarte que queden bien apagadas. Te interrumpo, en esas zonas donde hacen asado, ¿hay personas que controlan o, por ejemplo, que van y que se encargan de ver si ha quedado sucio el lugar o algo? ¿O es como una zona de nadie? Vamos, hacemos y nos vamos. Y los controles lo que pasa es que, sobre todo los fines de semana, es muy difícil poder controlar toda una ruta y sobre todo una ruta internacional, como es la Ruta 7 o el camino a Cacheuta. El camino, por ejemplo, a Potrerillos, al Salto, que también por ahí se reúnen muchísimas familias. Es muy difícil controlar, hay controles, pero en realidad los controles tienen que ver más con una cuestión, digamos, de delito o, bueno, qué estoy llevando, pero no hay un control del manejo del fuego. Sí, por ahí en las reservas sí, eso también hay que tenerlo en cuenta, que se visitan muchas reservas, entonces, bueno, que el turista esté informado, poder informar al turista qué es lo que se puede hacer en una reserva y qué es lo que no. Creo que ahí también está la clave. Hay que empezar también a concientizar de que el turista se involucre un poco con nuestra cultura, con nuestras costumbres. De eso también habla un poco el turismo responsable. Es tratar también de dar la libertad también de expresión a la gente que viene, que se sienta cómoda, porque muchas veces han habido algunos episodios de discriminación. Claro, no, eso es inaceptable. Inaceptable totalmente, ya sea por culto, por sexualidad, por cualquier tipo de ítems. Hay que ser totalmente receptivos, como locales y también, bueno, si hay algún abuso. Por parte de los turistas también hacerlo notar, ¿sí? Claro, sí. Eso involucra al turismo responsable también. Es muy interesante, la verdad, ahora que se vienen las vacaciones, ser conscientes, ¿no? Cuidar lo nuestro, si viajamos a otro lugar, cuidarlo como si fuese nuestra casa, como dice Franco, y tomar cada vez más conciencia sobre el impacto que podemos llegar a generar con un momento divertido, con amigos, que quizás se nos puede ir un poquito de las manos. Gracias, Franco. La verdad que es muy interesante el tema. Gracias.